Hola, soy Jaime García Cantero, bienvenidos a Tecnología en Hoy por Hoy. La salud es uno de los temas fundamentales en nuestra vida y desde luego lo ha sido aún más en el último año. La tecnología también está cambiando. Cómo nos relacionamos con la salud la hace más democrática y la está transformando. Hoy hablamos de telemedicina, hoy hablamos del uso de datos en la salud. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad y hasta que la muerte nos separe. Nuestro compromiso con la tecnología es íntimo y duradero y oficia la ceremonia que le da carta de naturaleza todos los martes. Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Impresionado con esto de la ceremonia. Vamos, es que estamos unidos así por el vínculo tecnológico porque tú me cuentas todo lo que sé, lo poco que sé, me lo has contado tú. Mira, decía que tiramos de tecnología en la salud y en la enfermedad, pero sobre todo en la enfermedad y esto es así. Yo no conozco a nadie que no haya consultado alguna vez con Dr. Google. Todo el mundo, Dr. Google, confesor Google. Ya hemos dicho que Google sabe más que nosotros, que casi cualquiera. Y de hecho, el tema de la enfermedad es muy curioso porque la clínica Mayo hacía publico un informe en octubre del año pasado que decía que las búsquedas en Google era uno de los factores para detectar las epidemias, especialmente la COVID. Que los brotes de COVID se detectaban antes en el doctor Google. Cuando mucha gente buscaba por los síntomas que tenía. Cuando la gente empieza a buscar síntomas de COVID es que en ese barrio posiblemente haya COVID. Pero esto es lo obvio. Pero hay otras cosas, ¿no? Como siento tos, el niño ya sube la temperatura. Estaba bastante demostrado para la gripe, pero con la COVID también. El doctor Google, aparte de darnos un poquito de consuelo a veces, también puede ayudar a predecir este tipo de cosas. ¿Quién es el libro de culpa que tiene la primera piedra? Porque lo hemos hecho todos. Se habla siempre, lógicamente, de salud e investigación científica, pero el rol de la tecnología es cada vez más relevante. ¿En qué habría que fijarse del binomio salud-tecnología? Pues yo creo que es muy importante entender que la tecnología es fundamental hoy también en la salud. Hablamos muchísimo de ciencia y desde luego yo creo que sea como hemos aprendido en el último año es lo importante que es la ciencia. Pero la tecnología juega un rol muy importante, uno, porque acelera la ciencia. Tenemos vacunas tan rápido porque ha habido tecnología que ha ayudado a eso y eso es importante. Compartición de data, big data, cosas de las que hablaremos hoy que son muy relevantes. Pero además es importante entender que muchas veces la ciencia es el viaje de ida y la tecnología el de vuelta. La ciencia es la que permite ir un poquito más lejos, es la que permite descubrir lo nuevo, ir un poquito más allá y la tecnología es la que permite que ese nuevo descubrimiento se ponga a disposición de cuanta más gente mejor. Un ejemplo, hace solamente, hace 20 años, menos de 20 años que se hizo el primer mapa genómico de una persona. Esto que nos parece ya un hecho histórico, pues hace, de hecho se terminó en 2003, hace 18 años de esto. Es un hito para la ciencia, un viaje de descubrimiento para la ciencia. Eso sí, costó 13 años de un montón de universidades y aproximadamente 2.700 millones de dólares. Hoy, con tecnología, ese proceso genético se puede hacer en unas pocas horas y por unos pocos cientos de dólares. Es decir, el viaje de ida fue conseguir mapear el ADN de una persona. El viaje de vuelta, que es la tecnología, es hacer esto accesible en cualquier clínica para casi cualquier paciente. Esta es la relación un poco entre ciencia y tecnología. La coordinación también entre las investigaciones que se hagan desde diferentes. Ahora con el COVID, yo siempre lo he pensado, digo, ¿cómo se ponen de acuerdo? O sea, ¿cómo sabe uno que está investigando en la otra punta del planeta? Claro, la coordinación también es a base de la tecnología, ¿no? Ha sido fundamental. Sin tecnología, ese avance en paralelo es complicadísimo. No solamente eso. Hoy todos estos ensayos clínicos que hemos visto, todos estos ensayos, se controlan gracias a la tecnología. Se extraen multitud de datos que se analizan de manera rigurosa con tecnología. El doctor Antonio Urda es vicepresidente de Sabana, una compañía médica internacional cuyo objetivo es acelerar y expandir la expansión médica, tratando los datos que se extraen de las historias clínicas electrónicas con inteligencia artificial y técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Antonio Urda, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vosotros venís de la asistencia sanitaria, ¿no? Sois médicos. ¿Esa formación nos permite saber cuáles son los datos que son más útiles, que es más útil escalar? Sí. Nos permite, sobre todo, hacer las preguntas médicas adecuadas. Y saber fijarnos bien en identificar que el origen de los datos que vamos a utilizar sea el adecuado, ¿no? En función de cuáles son los objetivos que buscamos en los estudios, en las investigaciones que queremos hacer. Nosotros como médicos apoyamos a los científicos de datos para asegurarnos que la calidad del dato que se está cogiendo es el adecuado. Y, bueno, básicamente, nosotros muchas veces cuando nos sentamos con ellos intentamos replicar aquella labor que haríamos en el hospital como médicos. Y lo que hacemos es les explicamos esos patrones a los científicos de datos para que los repliquen con inteligencia artificial. ¿Les aportáis la información de los pacientes? Nosotros les aportamos el cómo lo haríamos en un hospital, ¿no? O sea, cómo iríamos, pues, cómo haríamos la búsqueda de los datos en un hospital, qué proceso seguiríamos, para ellos ser capaces de programar una máquina para que haga ese mismo proceso por nosotros de manera automática y masiva. ¿Y qué tipos de patrones sois capaces de descubrir? Pues descubrimos patrones que, dado el volumen tan grande de datos que habría que manejar, es muy difícil que una mente humana sea capaz de ver, ¿no? Casos concretos que hemos nosotros descubierto... Sí, aterrízamelo. Sí, 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 por ejemplo, ¿no? Pues, sobre todo, bueno, el caso del COVID, ¿no? Como estábamos hablando. Bueno, pues, ayudamos a investigadores en Castilla-La Mancha, ¿no?, a descubrir las características que tenían pacientes que iban a su centro de salud con síntomas de COVID, ¿no? Pues, descubrimos qué patrones hacían más probable que ese paciente acabara ingresado en una UBI, ¿no? Entonces, eso es de gran ayuda, pues, para un paciente que va a su centro de salud, ¿no? Otro ejemplo muy concreto, pues, describimos, gracias al uso de datos masivos de muchos pacientes, dado que teníamos acceso a muchos pacientes y a mucha información de todos esos pacientes, fuimos capaces de ver cómo estaba afectando el COVID a pacientes asmáticos, ¿no? Y ahí describimos, hace ya seis meses, que el uso de corticoide inhalado, un tratamiento que utilizan los asmáticos, parecía que tenía cierto efecto protector, ¿no? Y esto lo descubrimos simplemente con lo que los médicos habían ido poniendo en su historia clínica, ¿no? Bueno, pues, hace dos semanas se publica un artículo en Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas, donde corrobora este hallazgo que nosotros habíamos hecho hace seis meses, ¿no? Gracias a qué? A que habíamos sido capaces de explotar toda la información que los médicos habían metido ya en la historia de sus pacientes. Claro, pero los datos médicos son privados, las historias de los pacientes son privados, ¿no? Y las cuestiones de ética, de privacidad, cuando se trata de un tema de salud, ¿pasan a un segundo plano? ¿Son compatibles? ¿Esto cómo se hace? No, todo lo contrario. O sea, siguen estando en primer plano y la ética y la legalidad no deben ser distintos, independientemente del método que nosotros utilicemos para hacer uso de ese dato, ¿no? Otro punto importante es desvincular la explotación del dato del paciente de donde se ha originado, ¿no? Entonces, asegurarnos de que se siguen todos los procesos necesarios, como para que yo no sepa, cuando tengo acceso a datos, no sepa de qué pacientes son, ¿no? ¿Y eso de técnicas de procesamiento del lenguaje natural, qué es? Pues, al final, el lenguaje natural es la forma en la que los médicos escribimos. Y cuando digo escribimos, no me refiero a lo mal que escribimos en las historias, en las recetas, sino en la forma en la que plasmamos lo que los pacientes nos están contando, ¿no? Como lo plasmamos en el ordenador. El procesamiento del lenguaje natural lo que nos permite es hacer una explotación masiva, ¿no? De toda esa información que nosotros hemos metido. Te pongo ejemplos concretos. Yo soy traumatólogo y yo puedo poner que a un paciente le duele la rodilla, que a un paciente tiene dolor cuando sube las escaleras en la rodilla derecha, o uso el término médico, ¿no? Que es gonalgia, ¿no? Los distintos médicos utilizamos muchas formas distintas de referirnos a un único concepto. El procesamiento del lenguaje natural lo que es capaz de etiquetar de la misma manera, independientemente de la forma en la que hayamos expresado un concepto en el... ¿Y de una manera que sea entendible por los médicos o también por el paciente? También por el paciente, al final. O sea, que el... Otro ejemplo muy sencillo de procesamiento del lenguaje natural es cada vez que escribimos en Google y nos equivocamos y Google nos recomienda, ¿ha querido usted decir? ¿no? Y nos pone el término correcto. Eso es procesamiento del lenguaje natural. El ordenador... Hay un algoritmo por detrás que ha interpretado lo que nosotros queríamos decir. Aunque lo hayamos escrito mal, pero ha sabido saber qué es lo que nosotros estábamos intentando expresar. Claro, y la tecnología permitió también, porque decíamos antes, Jaime, lo del doctor Google, pero ahora con esto del portal del paciente, o sea, tú... Que al final también es un riesgo, porque tú te vas a hacer un análisis y antes de ir al médico ya lo tienes colgado en tu portal del paciente y intentas interpretarlo tú sin entender prácticamente nada. Sí, sin duda, sin duda. Como siempre decimos, esto es un gran poder y una gran responsabilidad. Exacto. Y desde luego está la orden del día, la desinformación médica, también en internet, ¿no? Y esta sensación de que todos sabemos de todo, muchas veces los médicos nos cuentan como hay gente que llega a la consulta creyendo que sabe, con el diagnóstico hecho y diciendo al médico la prueba que le tiene que hacer. Y en esto Google también tiene una responsabilidad. Esto es habitual. Sí, lo que hay que tener muy en consideración es qué fuentes de información están buscando nuestros pacientes, ¿no? O sea, que quizá es lo que falta, ¿no? Información disponible hay mucha, ojo, de mucha calidad. Se agradece mucho que los pacientes vengan informados sobre su patología, sobre sus posibles tratamientos, pero hay que tener muy en consideración cuál es la fuente de información que se ha utilizado, ¿no? Y yo creo que es... Mira, para que los tecnólogos accedan a los datos es necesario que los médicos los ordeñen en miles y miles de entrevistas terapéuticas y cada vez más estas consultas se están haciendo de manera virtual. Es otra cosa que ha acelerado también la pandemia. En el Gregorio Marañón empezaron con las consultas virtuales de forma experimental en el Departamento de Pediatría ya en 2013. Marta Sánchez Zelaya, subdirectora de Continuidad Asistencial del Gregorio Marañón. Doctora Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Mira, cuando pensamos en telemedicina solemos imaginar una consulta por videollamada entre el paciente y el médico con los dos presentes cada uno a un lado de la pantalla, pero una consulta virtual tiene muchas más modalidades, ¿no? Efectivamente. Cuando hablamos de consulta virtual, hace un tiempo hablábamos de telemedicina, un concepto más amplio, pero que se aterriza ahora mismo en ese concepto de virtualidad, esa manera en que el médico atiende al paciente en remoto, pero con unos medios tecnológicos que le permiten interactuar y establecer una comunicación con el paciente. No solamente la videoconsulta, la videoconsulta es lo más llamativo, lo más ejemplificador en este escenario de comunicación, pero también entendemos como consulta virtual una llamada telefónica, por ejemplo, o una consulta a través de un correo electrónico. Todos estos son elementos que aparecen y se instalan, que ya existían, pero que en esa situación actual se están implantando de forma progresiva y muy interesante, además. ¿Y hay especialidades que se adaptan mejor que otras a este tipo de consulta virtual? Efectivamente, pero se adaptan mejor por el tipo de patología a la que atienden. No es lo mismo atender una consulta de dermatología, en que yo tengo que ver la piel del paciente y tengo que ver, explotarle, que atender una consulta de seguimiento, por ejemplo, en una consulta de endocrinología, que es seguimiento de parámetros, o una consulta de alergia, que es como se encuentra el paciente, o en un posquirúrco que sí ha tenido dolor. Hay escenarios en que la consulta presencial es imprescindible, porque hay que ver en directo al paciente y otros escenarios en que podemos tener un contacto telefónico o por videoconsulta en que nos solucione esa atención que tenemos que hacer en ese momento. No es que haya especialidades mejores o peores para la consulta virtual, sino que hay patologías que son más fáciles de atender por un medio o por otro. ¿Y cómo se convence al paciente de que eso también funcione? Descrito a mí, mami, porque hay el típico de, no, si es que solo me he atendido por teléfono. Incluso yo no sé si hay brecha generacional en esto. Pues es llamativo, porque hay elementos de atención que inicialmente pueden sorprender, pero cuando el paciente lo usa, si se le resuelve el problema, el paciente entiende que esto es bueno y lo va a poder autorizar e incluso lo va a demandar. Hace unos años, pues, pasaba una acusación telefónica o por videoconferencia. O sea, podría ser extraño, pero ahora mismo lo que se está afectando al paciente con este sistema es la accesibilidad, es decir, te resuelvo el problema de salud, sin tener que desplazarte, además, con un catálogo, con una cartera de acceso de tiempos más amplia. La población lo entiende y se está adaptando. Todos nos adaptamos a este nuevo modelo de pasar consulta, también el médico. ¿Crees que esto también, aquí hemos hablado mucho, del empujón que supone la pandemia para el teletrabajo, para la compra online, para muchísimas cosas, en esto también es un empujón? Absolutamente. Son elementos y herramientas de trabajo que ya existían pre-COVID, ¿no? Pero bueno, nos cuesta, todos estamos en nuestro día a día y a veces nos cuesta cambiar la manera de trabajar, nos cuesta a todos. El COVID ha sido, evidentemente, un impulso importantísimo. Primero porque nos ha permitido poner en marcha de forma más potente esos elementos de pasar consulta. También la población los ha entendido mejor y, además, nos permite gestionar a los ciudadanos. Si no hace falta que vengan a un centro sanitario, no tienen que venir, porque además nos protege en la situación de pandemia que estamos ahora mismo. Marta Sánchez Zelaya, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. ¿Tú crees que el Big Data nos va a avisar de la próxima pandemia? Yo creo que las fuentes de información necesarias para que nos avise está ahí. Lo que hay que saber es hacerle las preguntas adecuadas a esas fuentes de información, ¿no? Y lo que necesitamos es criterios bien establecidos y señales de alarma a partir de las cuales se pueda emitir el aviso de que está llegando una nueva pandemia. La base está. Pues Antonio Urda, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Jaime, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Suscríbete a la tecnología de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los martes a las 11 y 20 de la mañana. Cadena SER. La radio.